Bueno, mira, el mensaje que nosotros tratamos siempre de llevarle a nuestros clientes y usuarios es de que estamos siempre presentes y tratar de acompañarlos en las necesidades que ellos vayan teniendo siempre en lo que requiera lo que es sistemas de pesaje y medición, que es el rubro en el cual nosotros somos fuertes ya desde hace 20 años. Nosotros siempre crecimos y nacimos acompañando el rubro de la agricultura, lo que es la cosecha y la siembra. Esos son los rubros con los que estamos siempre, lo que es hacienda también, sistema de pesaje para lo que es mixer, lo que es silos. Y a medida que va pasando el tiempo se van creando productos nuevos. Hoy ya tenemos sistema de pesaje para lo que es la línea de palas cargadoras, lo que es sistema de silos. Para lo que es sistema de silos tenemos hoy una novedad, lo que es un software exclusivamente y dedicado para lo que es la administración y lo que es la gestión de datos en sistema de pesajes en lo que es silos. Para lo que es ganadería tenemos lo que es balanza de hacienda, propiamente dicho, lo que son los cajones de hacienda. Tenemos cajones de hacienda para lo que es pesaje estático y lo que es móviles. Tenemos cajones móviles para pesar hacienda, en este caso lo que es la Cabo San Diego, que es una casilla móvil construida en galvanizado, pintada con pintura especial también en lo que es las partes de chapa. Manejo de lo que es caravana electrónica, caravana de cenaza, lectores de caravana electrónica y sistemas automáticos de pesaje también. Nosotros tratamos siempre de trabajar con la última tecnología, tenemos desarrollos propios, tenemos nuestro departamento de ingeniería y desarrollo que trabaja desde la Casa Central, que está ubicada en Venado Tuerto, al sur de Santa Fe. Nosotros hoy tenemos mucha llegada a través de los usuarios, a través de las terminales. Eso, bueno, es fruto también de muchos años de trabajo, de lo que es el departamento comercial, entre lo que son los directivos de la empresa y los directivos de las terminales que hoy fabrican los implementos que consumen nuestros productos. Yo siempre digo que eso es un esfuerzo mancomunado, que el cliente lo demanda y entonces, en base a esas relaciones comerciales, se logra tener una buena llegada y de manera segura y transmitirle seguridad también siempre al cliente, que es uno de los fuertes.